El Ministerio Público logró la privativa de libertad para Leonardo Antonio Pantoja Gallardo y Francisco Alejandro Volcan Espinosa por ser los presuntos responsables de la muerte de Manuel Felipe Díaz López y su hijo de 12 años, padre y hermano de la modelo Maideliana Díaz, quien fue Misucre 2015. El hecho ocurrió el 7 de septiembre en la parroquia Puerto Miranda, municipio Camagüán del estado Huarico. Durante las aprehensiones fueron incautados varios objetos robados a las víctimas. Ambos hombres se fueron imputados por presuntamente incurrir en homicidio intencional calificado en la ejecución de un robo, hurto en perjuicio de otras personas y agavillamiento. También fue imputada Milagro Zeneida Castillo tras determinarse su presunta vinculación con el hecho.